¡Vamos todos! ¡Amigos! ¡Familia! Atencamos un poquito, ¿eh? ¡Vamos! ¡Tenemos sitio, ¿eh? ¡Voy todas, todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos! ¡Se han pegado así muy atrás arriba! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Ya Dios temprano! ¡Seréluya! ¡Vamos! En cada río. 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 A ver, la fila de allá, ¿qué pasa con vosotros? Poniéndose el gol en posición, ¿eh? ¿Hacia adelante? Paramos, pas. ¡Sesantito! Todos, hacia atrás, hacia atrás. Un poquito más, un poquito más. Esto no hay, Dios, y lo llevo. En el club, por su tiempo, y en el club, con el equipo de transacción, un amor y el trato no quiero, un Cristo, un raíz de entrañable, que corre por toda España, crispándonos de coraje, mirándome desde el mundo, y un sucio y luego recorrérase, con la extensión, con la extensión, con la extensión, y en el club, y en el club.